All right, all right, this is J Balvin, yo Es J Balvin, el Egusu Ese soy yo Y yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta Si solo quieres ser libre, y solo quieres volar Y yo sé que no te gusta, que el compromiso te asusta Que solo quieres ser libre, y solo quieres volar J Balvin, sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso Solo dale hasta el piso, y solo quieres volar Sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso Solo dale hasta el piso, y solo quieres volar Ella sale con su mini mini espalda, no necesita agua de espalda, no tiene miedo a ningún hombre que le salga, pero yo la voy a agarrar, pa' que vea como que se hace, pa' llevarla fuera de base, pa' que baile mi reggae, conmigo me pegue, ella no... Bueno señores de la calle, como pueden ver, estamos del Arca Parque del Perro, porque sencillamente tenemos a dos ganadoras, pues que le quisimos hacer un concurso con J Balvin, el negocio, eso que lo tenemos acá de hecho, y pues se han ganado ese buen premio de las cenas, ¿cómo te has sentido J Balvin, venido a la calle y cómo te has sentido con las niñas ganadoras del concurso de la calle? Muy bien, muy contento, en verdad, la gente muy amable, muy querida, en verdad, ellos pensaban que uno por ser artista se fue más agrandado y todo ese cuento, puede pasar de pronto, pero no, no es el caso de nosotros, gracias a Dios, hemos estado en la tierra tranquilitos y, bueno, yo hago una buena impresión, que es lo más importante, que estén contentas y que se sientan como en casa ¿Cómo te has sentido de hecho aquí en la ciudad de Cali? Yo estoy parchado, súper bien, yo me siento como en mi casa, en verdad, porque muchos parceros, la gente de los medios de comunicación son muy queridos con uno, valoran el trabajo, se han dado cuenta que no estamos jugando, que hace un año que viene de promoción, pues pasaba una cosa, ahora pasa otra, y han visto la disciplina, el progreso paso a paso No quiere que le digan pa' dónde es que va, no quiere que le digan cuándo llegará, no quiere que le digan con quién estará, no necesita parar Sin Compromiso Sin Compromiso Sin Compromiso, la anterior vez que estuvo con nosotros aquí en la calle, vino a promocionar Ella Me Cautivó, que es una canción que batió récord por toda parte, con canción, video en toda parte, ahora venimos con Sin Compromiso, háblanos un poquito sobre esa canción Bueno, Sin Compromiso es una canción muy interesante porque primero la producción es totalmente diferente a lo que fue Ella Me Cautivó, no me gusta repetir, no me gusta volverme monótono o predecible, me gusta que la gente siempre se pregunte con qué voy a salir Y esta vez trabajé con Buxi, trabajé con DJ Tra, trabajé con DJ Tulipán y la mezcla de Element Black, Talento de Cali Combinamos mucho de las culturas colombianas, del Valle, San Andrés y la parte paisa y ha sido un resultado excelente La letra es sobre las mujeres independientes que no necesitan de los hombres, que hoy en día por tanto trabajo y tantas ideas que tiene la gente por estar pa'lante Pues no tiene el tiempo para tener compromisos serios, entonces fue la canción que se llama Sin Compromiso Una forma de, tú te puedes gozar la vida de una manera sanamente bacana, pero sin tener ese compromiso tan fuerte para poder estar ahí ¿De dónde nace la letra? ¿Quién la compone? La compongo yo, yo soy cantautor, siempre escribo lo que vivo o lo que observo y lo plasmo en el papel y esto es para el estudio Sin Compromiso definitivamente está marcando la diferencia, apenas llevamos un mes y medio más o menos de haber lanzado la canción Ya son las acciones más sonadas del país, el que me va ganando es Juan Luis Guerra, o sea que es muy bacano ver Que ya estamos como en esa cuestión de sonar dentro del país de esa manera, pues para mí es muy satisfactorio Sin Compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Sin Compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo Sin Compromiso, solo dale hasta el piso, y solo quiere volar Definitivamente uno habla de J Balvin y es como el estandar de Colombia en el reggaetón Me dice, bueno, en Colombia pues ha crecido mucho el cuento del reggaetón, pero uno siempre habla de reggaetón en Colombia Siempre se le da la mente J Balvin Bueno, comenta, este ritmo de Sin Compromiso es como Daskan, ¿no? O sea, es muy diferente a lo que es el reggaetón Totalmente, totalmente, estamos haciendo un aporte porque queremos darle el toque colombiano Entonces, no queremos hacer una copia de Puerto Rico, queremos hacer adaptaciones y mejorar ciertas cosas que pronto podamos aportar Y esto es como un danzal, es un estilo de danzal, pero colombiano, ¿entiendes? Entonces, ahí estamos marcando la diferencia, contentos con la labor que está haciendo J Buxy, con la versión que está haciendo J Tra Confío mucho en el talento de la gente de San Andrés, me encanta lo que hacen también Bueno, háblame de canciones nuevas que tengas así como para estrenar, para darle permiso a acabar Para estrenar, una ahí, una para estrenar viene soltera, junto a Alberto Stiles, Zion y Lennox y yo Una canción totalmente nueva Un pedacito, un pedacito, ahí pronto, una primicia aquí Dice Ella no tiene novio, dice que es soltera Hay un pedacito Nosotros colocamos allá a la gente, muchas niñas, que cuáles eran las frases típicas de J Balvin Y todas colocan el negocio socio, pero hay muchas más, ¿o no? Sí, el negocio socio a otro nivel, J2B, la JLAB, el paisita que nunca se quita, de todo un poquito Claro Bueno, por acá hemos tenido la posibilidad, la oportunidad también, pues interactuar, estar acá, compartir con la escena Con los señores de Kevin y Cristin, ¿cómo las con ellos? Bien, los parceritos que yo respeto mucho, que están haciendo las cosas bien, muy bien Me parece que tienen una propuesta muy interesante, ese es el perreo que también necesita el regretón colombiano Y me están contando de varias propuestas que tienen por ahí muy interesantes, yo creo que les auguro muchas bendiciones Lo importante es que siempre valoren su negocio socio Agradecerles por el apoyo, que Dios los bendiga, muchas gracias por la oportunidad de que J Balvin siga creciendo De ayudar a mi familia, de seguir aportando a los nuevos talentos Que no solamente soy yo, un artista de los nuevos talentos, sino que vienen muchos más que están No están atrás míos, estamos allá al lado, luchando por salir adelante, que Dios los bendiga Visiten jbalvin.com, descarguen las canciones gratis, los nuevos que están por ahí Son regalitos que estamos haciendo Visiten el Twitter, síganme como J Balvin, en Facebook J Balvin Y todo J Balvin, el negocio socio, se los quiere mucho en la calle Eso es la calle, señores Y es sin compromiso, solo dale hasta el piso Suelta tu pelo rizo, sin compromiso, solo dale hasta el piso Y solo quiere volar, el negocio socio J Balvin Gracias